Eso es, de arriba los brazos, de arriba los amanecidos ¿Cómo te pago? Toda la noche, toda la noche Es que me hace poder tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Te necesito estar haciendo sonreír No puedo ver a tu carita Desplazada por el diente y la tristeza Porque me podría sufrir Te metiste completamente en mi vida Hay un momento que no estoy pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Y para todos los entrados Con mucho cariño y mucho gusto ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estar creciendo con sonreír No puedo ver tu carita Desfrazada por el diante y la tristeza Porque me voy a hacer sonreír Te metiste completamente en mi vida Hay un momento que no estoy pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti